Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris Con si señor estamos con este librico llamado Ritos Iguales de Terry Pratchett En el que vamos a ver que lo que le pasaba a Skarina después de lo que le pasó en la casa de Yaya Que se encontraron a Yaya muerta y a un cuervo que quería entrar a toda costa en la casa Ya veremos que pasa Bueno, parece que ya se queda la mierda esta del suspense en lo que voy a leer ahora porque enseguida va a ponerse Yaya cera vieja abrió los ojos y contempló el techo, que estaba lleno de fisuras y combado como una tienda de campaña Se concentró en recordar que tenía brazos, no alas, y que no necesitaba saltar Siempre debía permanecer tendido un rato después de un préstamo, para dejar que la mente se acostumbrara al cuerpo Pero sabía que no disponía de tiempo ¡Maldita cría! Murmuró intentando posarse en la cabecera de la cama El cuervo que había pasado por aquello docenas de veces y consideraba, al menos hasta el punto en el que los pájaros pueden considerar algo Que no es gran cosa que una dieta regular de trocitos de panceta y sobras selectas, junto con un lugar cálido donde dormir por la noche, bien valía el inconveniente ocasional de permitir que Yaya compartiera su cabeza La miró con cierto interés Yaya encontró sus botas y bajó las escaleras tambaleándose, resistiendo con todas sus fuerzas Perdón El impulso de planear La puerta estaba abierta de par en par, y la nieve ya había entrado ¡Oh rayos! Murmuró ¿Valdría la pena intentar localizar la mente de Esk? No, las mentes humanas no eran tan claras y definidas como la de los animales Y en cualquier caso, la mente del bosque convertía la búsqueda en algo tan difícil como tratar de identificar el sonido de una cascada durante una tormenta Pero, hasta sin buscar, sentía la mente común de la manada de lobos Una sensación concreta y densa que le llenó la boca de sabor a sangre Distinguió a duras penas las pequeñas huellas en el hielo, ahora medio llenas de la nieve recién caída Maldiciendo y refunfuñando, Yaya cera vieja, se abrigó con el chal y echó a andar El gato blanco despertó en su repisa particular en la herrería al oír los sonidos que venían del rincón más oscuro Herrero había cerrado cuidadosamente las pesadas puertas cuando salió con los niños casi histéricos Y el gato observó interesado como una delgada sombra sondeaba la cerradura y las bisagras Sondeaba es como que está pasando, que está por ahí O que los está rompiendo, no sé Las puertas eran de roble, endurecidas con el calor y el tiempo Pero eso no impidió que saliera despedido al otro lado de la calle Herrero oyó el ruido en el cielo mientras corría por el sendero Yaya también lo oyó, era un zumbido claro, como el vuelo de una bandada de gansos Y las nubes de nieve hirvieron y se retorcieron a su paso Los lobos también lo oyeron cuando descendió sobre las copas de los árboles y se precipitó hacia el claro Pero lo oyeron demasiado tarde Ahora, ya yacerá vieja, no tenía que seguir las huellas Se dirigió hacia los lejanos relámpagos de luz extraña De luz extraña, supongo Hacia los escalafriantes silbidos y golpes Hacia los aullidos de terror y dolor Un par de lobos pasaron como rayos junto a ella Con las alejas gachas, decididos a huir por patas Por patas se interpusiera lo que se interpusiera en su camino Hoy no estoy leyendo muy bien Resonó el crujido de ramas al romperse Algo grande y pesado aterrizó en un abeto junto a Yaya Y cayó jimoteando a la nieve Otro lobo pasó a su lado a la altura de su cabeza Y se estrelló contra el tronco de un árbol Hostia Luego se hizo el silencio Yaya se abrió camino por entre las ramas cubiertas de nieve Advirtió que la nieve estaba aplastada en un círculo blanco Unos cuantos lobos yacían en los límites O muertos o inteligentemente decididos a no moverse En el centro estaba el callado Junto a un bulto encogido Hacia el que Yaya alargó el brazo con suavidad El callado se movió Fue apenas un estremecimiento Pero la mano de Yaya se detuvo justo antes de rozar el hombro de Esk Yaya miró fijamente las tallas de la madera Y lo retó a moverse de nuevo El aire se espesó Entonces el callado Pareció retrocederse Joder, retroceder Aunque en realidad no se movió Mientras que al mismo tiempo Algo indefinible Dejó perfectamente claro para la anciana bruja Que por lo que al bastón respectaba Aquello no era una derrota Si no hubo una sencilla reconsideración táctica Y que no creyera que había ganado Porque no había ganado Esk se estremeció Yaya la acarició insegura Soy yo pequeña No pasa nada El bulto no se desenroscó Yaya se mordió el labio No se sentía a gusto con los niños Pensaba sobre ellos Cuando pensaba sobre ellos Que eran algo intermedio entre animales y personas A los bebés si los comprendía Se les ponía leche por un extremo Y se mantenía el otro Tan limpio como fuera posible Los adultos eran aún más sencillos Porque se alimentaban y se limpiaban solos Pero entre ambos estadios Había todo un mundo de experiencias Que jamás había investigado Bueno, es fácil Mantienes que la boca Que la parte de arriba Se mantenga comiendo Se tiene que limpiar lo de abajo a otros Y mientras estás Estás atento a que no se mate Entre una cosa y otra Pero entre ambos estadios Había todo un Ah, perdón Eso ya lo había leído Solo sabía que había que impedir Que pillaran alguna enfermedad mortal Y esperar que todo saliera bien Vamos, lo que he dicho yo, ¿no? La verdad era que Yaya estaba confundida Pero debía hacer algo No nos ha mordido ese lobo Malo, malo, malo Aventuró Por razones que no tenía nada que ver con la lógica Aquello pareció funcionar Tengo ocho años, ¿sabes? Dijo una voz ahogada Desde la profundidad Desde la bola La gente que tiene ocho años No se acurruca en la nieve Replicó Yaya Abriéndose camino a ciegas Por las complicaciones De una conversación Adulto-niño La bola no respondió Debo de tener leche y bizcochos en casa Sugirió Yaya No consiguió ningún resultado Es Karina Herrero Eso es lo que me estaba imaginando Que Herrero era el apellido O el nombre del padre Y parece ser el apellido Si no te comportas Te daré una buena tunda Esk asomó la cabeza cautelosamente No hace falta que me grites Dijo Cuando Herrero llegó a la casa Yaya acababa de llegar Llevando a Esk de la mano Los niños asomaron la cabeza Desde detrás de él Dijo Herrero No muy seguro De cómo empezar una conversación Con alguien que se supone Estaba muerto Me han dicho Que estabas Enferma Se volvió para mirar a sus hijos Solo me había tumbado Para descansar Debí de quedarme dormida Tengo un sueño muy profundo Ya Asintió Herrero Inseguro Bueno Todo va bien ¿Qué pasa con Esk? Se asustó un poco Replicó Yaya Apretando la mano de la niña Las sombras Y todo eso Solo necesita Calentarse Iba a meterla en mi cama Está algo aturdida Si no te importa Herrero no estaba En absoluto seguro De que no le importara De lo que sí estaba seguro De que su esposa Como todas las demás mujeres Del pueblo Sentía un respeto reverente Por Yaya Hace la vieja Y que si empezaba A poner objeciones Lo lamentaría Durante mucho tiempo Claro Claro Respondió Si no es molestia Haré que vengan A recoger la mañana Por la mañana Estupendo Asintió Yaya Os invitaría a pasar Pero se me ha apagado El fuego Y no te preocupes Se apresuró A tranquilizar La herrero La cena me está esperando Dirigió una mirada agulta Quien había abierto la boca Para decir algo Pero inteligentemente Se abstuvo Cuando se hubieron marchado Con el sonido De las protestas De los dos niños Resonando sobre los árboles Yaya Abrió la puerta Empujó a Esca Hacia el interior Y corrió el cerrojo Cogió un par de velas Del aparador Y las encendió Luego sacó De un antiguar Con unas cuantas mantas de lana Viejas Pero todavía utilizables Aunque olieran a hierbas Antipolillas Envolvía a Esca Con ellas Y la sentó En la mecedora Se puso de rodillas Con un acompañamiento De crujidos y gruñidos Y empezó a encender el fuego Era una cuestión complicada En la que Intervenían Yescas secas Virutas de madera Ramitas rotas Y muchos Soplidos Y sudores No tienes que hacerlo así Yaya Dijo Esca Yaya se puso tensa Y observó la chimenea Era muy bonita Herrero Se la había forjado Hacia años Decorándola Con búhos y murciélagos Según me lo imagino Está preciosa Pero en aquel momento El diseño Era lo menos Que le importaba Ah, ¿no? Dijo con voz átona ¿Se te ocurre Algún sistema mejor? Enciéndela Con magia Yaya Se concentró muchísimo En colocar trocitos De rama Sobre las llamas Desganadas Y como sugieres Que lo haga Preguntó Al parecer Hablando con la chimenea Eh... Titupio Esca No No me acuerdo Pero seguro Que tú lo sabes ¿No? Todo el mundo dice Que puedes hacer magia Hay un tipo de magia Dijo Yaya Y otro tipo de magia Es muy importante Que recuerdes Para qué es Y para qué no es La magia Niña Y créeme La magia No es para encender fuego De eso puedes estar Bien segura Si el creador Hubiera querido Que encendiéramos fuego Con la magia No nos habría dado Em... Cerillas Pero se puede encender el fuego Con magia Insistió Esca Mientras Yaya Colgaba una vieja Tetera negra De su gancho O sea Si quisieras Si tuviera Si estuviera permitido Es posible Respondió Yaya Que no podía hacerlo Porque el fuego No tenía mente No estaba vivo Y no era Solo dos De las tres razones Te sería mucho más fácil Si vale la pena Hacer una cosa Vale la pena Aunque sea difícil Replicó Yaya Recurriendo A los alforismos El último refugio Del adulto acosado Si Uy perdón Si pero No me vengas Con peros Buscó algo Con el oscuro Cajón de madera Del aparador Se enorgullecía De su conocimiento Inigualable Sobre las propiedades De todas las hierbas Que se podían encontrar En las montañas Del carnero Nadie sabía Como ella De los múltiples usos Del mosto orejero El deseo de doncella Y el carbo amoroso Pero en ocasiones Tenía que recurrir A sus pequeñas reservas De medicina De lejos Que por lo que a ella Respectaba Designada Cualquier lugar Situado A más de un día De viaje Para conseguir Los resultados Apetecidos Perdón Pulverizó Unas cuantas hojas Rojas Bien secas Sobre un tazón Las cubrió De miel y agua caliente Procedente de la tetera Y lo colocó Sobre las manos De Esk Luego puso Una gran piedra Redonda Bajo la rejilla De la chimenea Más tarde Envuelta En un trozo De manta Serviría Para calentar La cama E indicando Seriamente A la niña Que no se moviera De la mecedora Se dirigió A la cocina Esk Tambolirió Los talones Contra las patas De la silla Mientras bebía A sorbos El contenido De la taza Tenía un sabor Extraño Picante Se preguntó Que sería No era la primera Vez que probaba Los brebajes De Yaya Por supuesto Con más o menos Miel Dependiendo De si la anciana Creía O no Que ibas a armar Jadeo Y Esk Sabía que la bruja Era famosa En las montañas Por sus pociones Especiales Para enfermedades Contra la madre De la niña Y también Algunas jóvenes De vez en cuando Mencionaba Solo en voz baja Y arqueando Las cejas Cuando Yaya volvió Ya estaba dormida No se dio cuenta De que llevaba De que la llevaba A la cama Ni que cerraba Las ventanas Yaya Cera vieja Volvió a bajar Y acercó Su mecedora Al fuego Se dijo Que había algo Agazapado En la mente De la niña No le gustaba Pensar en lo que era Pero recordó Lo que le sucedía A los lobos Y todo aquello De encender fuego Con magia Y todo aquello De encender fuego Con magia Perdón Los magos Lo hacían Era una de las Primeras cosas Que les enseñaban ¿Qué? ¿Por qué? Y ella suspiró Solo había una manera De asegurarse Y ella era Vieja para aquellas cosas Cogió una vela Y salió por la despensa Al anexo Donde estaban Sus cabras La miraron La miraron La miraron sin miedo Como una sentada En su corral Cada una sentada En su corral Como una mancha Lanosa Tres bocas Dando cuenta Rítmicamente Del heno Del día El aire Tenía un color Cálido Y algo Flatulento A ver Estarán cagando Ahí las pobres En las vigas Había un pequeño Búho Una de las Muchas criaturas Que consideraban Que vivir Con Yaya Bien valía Algún inconveniente Ocaseñar La anciana Lo llamó Y le acarició La cabeza En forma de bala Cuando se puso En su mano En forma de bala La cabeza Del búho Hostia Y empezó a buscar Un lugar confortable En el que tenderse Tendría que conformarse Con un montón De heno Apagó la vela Y se tumbó Con el búho Cerrado a su dedo Ah Va a hacer otra vez El este El préstamo Las cabras Masticaron Eruptaron Y no mostraron La menor intención De dejar de Comer Era lo único Que se oía En la casa El cuerpo De Yaya Que se quedó Inmóvil El búho Sintió Como Como Ella Entraba en su mente Y le hizo sitio Con toda amabilidad Yaya sabía Que lo lamentaría Dos préstamos En un solo día La dejarían Hecha polvo A la mañana siguiente Por no mencionar Que sentiría Un irresistible Deseo De comer ratones Por supuesto Cuando era más joven Aquello no significaba Nada para ella Corría con los ciervos Cazaba con los zorros Descubría los extraños Caminos oscuros De los topos Sin apenas pasar Una noche En su propio cuerpo Pero ahora Le resultaba Cada vez más difícil Sobre todo El regreso Quizá llegara un momento En el que no podría regresar Quizá el cuerpo tendido No fuera más que un montón De carne muerta Y quizá no fuera Una cosa tan terrible Al fin y al cabo Era la clase de cosas Que los magos Nunca conocerían Si se les ocurría Entrar en la mente De una criatura Lo harían como un ladrón No por maldad Sino sencillamente Porque no se les ocurría Hacerlo de otra manera Los muy idiotas ¿Y de qué servía Apoderarse de la mente De un búho? El mago No sabía volar Tendría que pasarse La vida aprendiendo Pero el método suave Para cabalgar sobre su mente Hacerla maniobrar Con la delicadeza De la brisa Agitando una hoja El búho se estremeció Aleteó Hasta la pequeña ventana Y planeó silenciosamente Hacia la noche Las nubes Se habían dispersado Y la luna Hacía brillar las montañas Yaya Escudriñó A través de los ojos Del búho Mientras volaba silencioso Sobre los árboles Era una manera única De viajar Cuando el cuerpo Se acostumbraba a ella Le gustaba tomar En préstamo A los pájaros Más que a ninguna Otra criatura Utilizarlos para explorar Los altos valles Recónditos A donde no llegaba nadie Los lagos secretos Entre los negros precipicios Las pequeñas praderas Amuralladas Escondidas entre Rocas abruptas Que eran propiedades De seres misteriosos En cierta ocasión Había cabalgado Con los gansos Que pensaban Que pasaban Sobre las montañas En primavera Y otoño Y se llevó El peor susto De su vida Cuando casi llegó Más allá Del punto Sin retorno El búho Salió del bosque Y planeó Sobre los tejados Del pueblo Posándose Con una Posándose Con una lluvia De nieve En un manzano En el manzano Más alto Del huerto Del herrero Estaba cubierto De muérdago Yaya Supo Que había acertado En cuanto Sus garras Rozaron la corteza El árbol Le molestó Su presencia Lo sintió Tratando De expulsarla No pienso irme Pensó En el silencio De la noche El árbol Replicó Eso Métate conmigo Solo porque soy un árbol Típico De las mujeres Al menos Ahora sirves De algo Pensó Yaya Más vale árbol Que mago ¿Eh? No es tan mala vida Pensó el árbol Sol Aire fresco Tiempo para pensar También abejas En primavera ¿Qué te beneficia A ti las abejas? No sé O sea ¿La polimización? No sé No le veo el sentido Pero vale El tono del árbol Al mencionar las abejas Tenía algo de lastivo Que casi quitó A Yaya Que tenía varias colmenas El gusto por la miel Vale Es la polimización Era como si le recordaran Que los huevos Eran gallinas Nonatas Y es que lo son He venido por lo de la niña Esk Si se o ella Una chiquilla prometedora Pensó el árbol La estoy observando Con interés Y le gustan las manzanas Bestia Les petó Yaya Horrorizada ¿Qué he dicho? Mira como se pone esta Yaya se acercó Un poco más al tronco Tienes que dejarla en paz Pensó La magia empieza a invadirla ¿Ya? Impresionante Replicó el árbol No es magia adecuada Para ella Grazno Yaya Todo esto como está en la mente No le estoy poniendo voz Y la voz de un búho Dudo mucho que sea De alguien viejo Así que Es magia de mago No magia de mujeres Ella aún no sabe lo que es Pero esta noche Ha matado una docena de lobos Genial Esclavó el árbol Yaya ululó furiosa Genial Imagínate que hubiera estado Discutiendo con sus hermanos Si se hubiera enfadado de verdad ¿Eh? El árbol se encogió de hombros ¿Cómo? Una cascada de copos de nieve Cayó de sus ramas Entonces tendrás que entrenarla Sugirió ¿Entrenarla? No tengo la menor idea De cómo se entrena un mago Pues envíala a la universidad ¡Es una mujer! Ululó Yaya Saltando en una rama ¿Y qué? ¿Quién dice que las mujeres No pueden ser magos? Yaya titubeó Tanto daría que el árbol Hubiera preguntado Por qué los peces No podían ser pájaros Tomó aliento Y empezó a hablar Y se detuvo Sabía que existía Una respuesta cortante Incisiva Determinante Y sobre todo Evidente Solo que por molesto Que le resultase No se le ocurría Las mujeres nunca han sido magas Va contra la naturaleza Es como si dijeras Que los hombres Pueden ser brujos Si tu definición de bruja Es alguien que adora La necesidad pancreativa Es decir Que venera lo básica Que venera lo básicamente Que venera lo básicamente No se Empezó el árbol Y siguió así Durante varios minutos Que venera lo básicamente Y... Vale Hace la retagia ahí Siguió así Durante varios minutos Yaya hace la vieja Escuchó impaciente Y molesta Expresiones como Diosas madre Y adoración primitiva De la luna Y se dijo Que sabía muy bien Lo que era ser Una bruja Todo cuestión de hierbas Maldiciones Revolteos nocturnos Y sobre todo Mantenerse del lado De la tradición Desde luego No tenía nada Que ver con diosas Ni de las madres Ni de las otras Que al parecer Tenía costumbres Muy reprochables Y cuando el árbol Empezó a hablar Sobre bailar desnudas Trató de no escuchar Porque aunque era consciente De que bajo sus complicados Estratos de combinaciones Y faldas Había algo de piel Eso no significaba Que lo aprobara El árbol finalizó su monólogo Yaya aguardó Hasta estar segura De que no iba a añadir nada Eso es la brujería ¿No? Dijo En teoría sí Los magos tienen Unas ideas bien raras Ya no soy un mago Solo un árbol Coño, claro El calaver Que dejaron Que enterraron Es el mago anterior Hostia Que tonto he sido En darme cuenta ahora Yaya erizo las plumas Pues escucha bien Señor árbol Árbol teórico Si las mujeres Estuvieran destinadas A ser magas Podrían dejarse crecer La barba Yes No va a ser maga Eso te lo garantizo Esa no es magia adecuada ¿Te enteras? No es más que luces Y fuegos Y trastear con un poder Del que ella no tendría Por qué saber nada Así que buenas noches El búho se dejó de la rama Yaya no temblaba de ira Pero era solo porque Eso le impedía volar Magos Hablaban demasiado Clavaban los hechizos En libros Como si fueran mariposas Y lo peor de todo Crían que su magia Era la única Que merecía la pena Yaya estaba Completamente segura De una cosa Las mujeres Nunca habían sido magas Y no iban a empezar ahora Un poco Totalitarista De pensar así ¿No? El futuro de alguien Llegó a la parte trasera De una casa En la penumbra De la noche Al menos Su cuerpo Estaba descansando Tras haber echado Un sueñecito en el heno Y ella tenía La esperanza De pasar unas cuantas horas En la merecedora Ordenando sus pensamientos Una cosa Es verdad que Tú cuando te tumbas Y es porque estás cansado Es precisamente Porque tu cuerpo Está cansado Pero hay muchas veces Que tú te duermes Por la noche O sea Me refiero a las siestas Cuando estás durmiéndote A las Cuatro A las Tres Cuatro De la tarde Depende Cuánto tiempo Comas Y todo esto Y te echas la siesta Media hora Una hora Si estás muy cansado Porque el cuerpo Está medio cansado Pero es más mental Es cansancio mental Y si tu cabeza Sigue moviéndose No descansas O sea No tiene sentido Esto Pero bueno Eh sí Era el momento adecuado Cuando la noche Aún no había terminado Pero el día No había empezado Realmente Para que los pensamientos Brotaran claros Nítidos Y sin disfraz Era El callado Estaba apoyado Contra la pared Junto al aparador Y ella se quedó rígida Ya veo Dijo al fin Así están las cosas Eh Y en mi propia casa Moviéndose Con toda lentitud Se dirigió Hacia el rincón De la chimenea Puso un par de troncos Sobre las brasas Y bombeó Con el fuelle Hasta que las llamas Rugieron en la chimenea Cuando quedó satisfecha Se dio la vuelta Murmuró entre dientes Unos cuantos hechizos De protección Por si acaso Y agarró el callado El callado no se resistió Y la anciana Casi cayó De espaldas Pero no lo tenía En las manos Sentía su cosquilleo El crepitar de la magia En su interior Y se echó a reír Claro Se ha echado Se ha tirado O sea Se ha caído De espaldas Porque ella pensaba Que iba a ofrecer resistencia Y iba a tirar a la fuerza Pero es que el callado Se ha dejado Y claro No Ella Ya ha tirado Con fuerza No sé Son Son detallitos Detallitos que te ayudan A imaginártelo Imaginarte la escena Y me gusta mucho Como está explicado Así de sencillo El trasto No pensaba pelear Murmulando una maldición Contra los magos Y contra todo lo que hacían Levantó el callado Por encima de su cabeza Y lo golpeó Con todas sus fuerzas Contra los troncos ardientes En la parte más caliente Del fuego Esk gritó El sonido retumbó A través del suelo Del dormitorio Y taladró toda la casa Y ella estaba vieja Cansada Y no muy segura De nada Después de un largo día Pero para sobrevivir Una bruja necesitaba La habilidad De sacar conclusiones A toda velocidad Y para cuando Miró el callado Y oyó el grito De sus manos Estaban cogiendo La gran tetera negra La vació sobre el fuego Sacó el callado De la nube de vapor Y corrió Escalera arriba Aterrada Con solo pensar En lo que podía encontrarse Esk Estaba sentada En la estrecha cama Ilesa Pero gritando De allá Cogió a la niña En sus brazos Y trató de consolarla No estaba muy segura De cómo se hacía Pero un palmeo distraído En la espalda Y sonidos vagabond Entre tranquilizadores Parecían surter efecto Los gritos Se convirtieron en gemidos Y luego en sollozos De cuando en cuando De cuando en cuando Yaya captó palabras Como fuego O quema Y apretó los labios Por último Dejó a la niña En la cama La arropó Y bajó silenciosamente Por la escalera El callado Volvía a estar apoyado Contra la pared No se sorprendió Al advertir Que el fuego No le había dejado La menor marca Yaya giró La mecedora Para sentarse Frente a él Y se sentó Con la barbilla Apoyada en la mano Y un gesto De sombría decisión Al momento La silla empezó A mecerse Por su propio impulso Fue el único sonido En un silencio Que se espesó E invadió La habitación Como la niebla Terrible y oscura A la mañana siguiente Antes de que Esc se levantara Yaya escondió El callado En la techumbre De paja Donde no pudiera Hacer daño No hace daño Realmente está Ahí Y realmente Ya han pasado 26 minutos Y el siguiente Parón Es más siguiente Es más siguiente Es más Mucho más tarde Así que lo vamos a dejar Por aquí Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Siento dejarlo Así tan abruptamente Decir Hasta aquí Pero es que tengo que hacer Directo Y Y ya voy un poquillo Tarde Así que nada Muchas gracias por haberme visto Y hasta el siguiente Capítulo Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente Capítulo Adiós